En una casa chica le declarí mi amor de años era chica le declarí mi amor salí delante de ella hermosa como la estrella ya me encendió con ella sin tener piedad ya me encendió con ella sin tener piedad Pájaro de hermosura linda la tu figura acércate a mi lado te oiré la voz acércate a mi lado te oiré la voz el pájaro volando mi corazón llorando él me dejó esperando sin tener piedad él me dejó esperando sin tener piedad él me dejó esperando sin tener piedad él me dejó esperándolo yêu el Gracias.